¿Cómo estás? Me dice que le hicieron fraude. Que así es. ¿Cómo fue este? Estamos en este momento, presentamos la denuncia ante Loble, debido a que Loble nos desapareció más de 100 mil firmas. Después fuimos al Tribunal Electoral de Veracruz, en donde reconocieron que 20 mil firmas que me habían quitado eran válidas, pero aún así llegaron a la conclusión que no me alcanzaban las firmas, de tal manera que impugnía ante el Tribunal Federal Electoral. Afortunadamente se fue directo a la Sala Superior, ya no pasó por la Sala Regional, estamos en espera que la Sala Superior del Tribunal dé su veredicto favorable a mi candidatura, y me regresen mis derechos políticos que me han violentado y me regresa en la candidatura. ¿Esta candidatura para gobernador es la primera vez que usted participa en una contienda para ese cargo? Sí, he participado para diputado, para senador, pero para gobernador es la primera vez. ¿Las condiciones de esta contienda? Bueno, después de las reformas electorales, ¿son diferentes? ¿Ha notado alguna diferencia? ¿A qué? ¿Ha notado alguna diferencia? Bueno, ha habido reformas, ¿no? No, son las mismas, quiere decir el mismo Estado corrupto. ¿Cuál sería su postura de aprobarse su candidatura, de iniciar? ¿Sería un segundo independiente, no? Sería el único y verdadero independiente. ¿Por qué el único? El único y verdadero, porque no hay otro. Verdadero no hay otro. ¿El otro que hay independiente, entonces, de qué partido es? Le pertenece a Duarte, es Duarte dependiente. Más bien se ha notado como que se abrieron cuatro frentes muy amplios de derecha, ¿no? Incluso creo que son hasta cinco. ¿Usted, su ideología es de derecha también? No, de izquierda. Yo soy de izquierda progresista. ¿Cuál sería usted algunas de las tres cosas que podrían cambiar en el Estado de inmediato? Conmigo se acabaría la pobreza extrema. En seis meses, completamente la pobreza extrema. Se regresaría a la justicia plena a los habitantes de nuestro Estado. Esto lo haría con la cuestión del programa universal de pensiones a adultos mayores, con el apoyo a Madre Solterra.